Hola amigos de Somotero, la moto que vamos a probar hoy es la Orca 300 SK03, igual es una marca que no suena mucho, pero os puedo decir que es francesa y está afincada en Marsella. Nació en el año 2013 y pertenece al grupo Benelli Kiwi. La SK03 es la naked de corte deportivo y vanguardista, como podemos ver, de la marca, ya que la mayoría de los modelos son de estética retro. Vamos a entrar en detalle, pero antes me gustaría recordaros que os suscribáis al canal para estar atentos a las últimas novedades. Nos encontramos ante una moto visualmente muy atractiva, en la que destaca sobre manera su chasis tubular de acero y basculante también tubular, pintados en negro. También tiene otros componentes bastante llamativos, como la masiva horquilla invertida o la pinza de anclaje radial. El propulsor es un monocilíndrico de cuatro válvulas y doble árbol de levas en cabeza y su potencia declarada es de 28 caballos, lo que hace que la Orca 300 sea una moto ideal para los usuarios del carnet A2. Buscando entre sus rivales, la Zontes T310 podría ser su rival más directa, aunque cuesta 300 euros más y tiene una potencia declarada 6 caballos superior. También me gustaría recordaros que esta Orca 300 SK03 tiene un precio de tan solo 3.795 euros. El peso declarado es de 160 kilogramos en vacío y la altura del asiento de 810 milímetros. Yo mido un metro setenta y el acceso para mí es realmente sencillo. Retirada la pata, llego bien con los dos pies al suelo, aunque no completamente, los llevo un poquito de puntillas, pero en cuanto apoyo una de las piernas sobre el estribo, el otro lleva fantásticamente. Es decir, que no hay ningún problema en este aspecto. Las rodillas no van excesivamente flexionadas, te permiten un rodar largo, bastante kilometraje, sin demasiado cansancio ergonómico. La posición del manillar es perfecta, porque te deja el cuerpo ligeramente erguido y si tú quieres ir un poquito apoyado sobre el mismo para ir descansando la espalda y que quer cargar más peso sobre los brazos, también te deja. También es muy importante la habitabilidad y el espacio que deja el asiento hacia adelante y hacia atrás es bastante amplio, lo que permite a usuarios de muy diferentes tallas poder disfrutar de esta moto sin sentirse ni encerrados ni acorralados. Una de las cosas a tener en cuenta del asiento, que como podéis observar tiene un diseño bastante atractivo y unos acabados bastante buenos, es que tiene una doble altura realmente pronunciada. Esto implica que a la hora de acceder a la moto tienes que levantar la pierna un poquito más de lo normal para no chocar ni contra el asiento ni contra las asas. Y otra consecuencia es que el pasajero circula a una altura superior a la del conductor. En consecuencia, la protección aerodinámica del pasajero también se ve sensiblemente reducida. En cuanto a los espejos retrovisores, por ejemplo, ofrecen una buena visibilidad de lo que ocurre por detrás y las vibraciones no son elevadas, incluso en carretera y en autopista, a una velocidad constante y alta. Un punto muy favorable. Ahora os voy a explicar brevemente el funcionamiento del display y luego os voy a dar una sorpresa de algo que tiene esta moto y que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, empezamos. Con la piña izquierda podemos seleccionar el modo de conducción Eco o el modo de conducción Sport que queda reflejado en la parte izquierda donde señalo con el dedo Eco o Sport. En la práctica os puedo decir que las sensaciones son prácticamente idénticas. No hay una diferencia de potencia apreciable. Quizá si subes la moto a un banco de potencia puedes notar que haya algún caballo más o menos en alguno de los dos modos. Pero en general da lo mismo que esté en un modo o en el otro. El resto del display se maneja con estos dos botones de aquí. En el botón izquierdo cambiamos de millas de kilómetros por hora a millas por hora. Así que debe estar pensado para más de un mercado incluido el anglosajón. ¿De acuerdo? Millas por hora. Lo vemos también en los trip que incluyen millas y en el velocímetro. Y en el otro botón pues está lo típico, el odómetro y el parcial de kilometraje. Lleva cuenta revoluciones. Vamos a arrancar un momento la moto para que veáis. En este lado que ahora se ve vacío estaría la temperatura de refrigerante y en el otro estaría el indicador de cuenta revoluciones que se ve bastante bien cuando vas circulando sobre la marcha situándose el corte del encendido sobre las 10.000 revoluciones. También tiene indicador de nivel de combustible que va en el centro desde full hasta empty, de lleno a vacío, por rayitas y indicador de marcha en Granada. Y ahora va la sorpresa que os comentaba anteriormente. La moto dispone de radio. Así que si estáis circulando por la ciudad, os vais de viaje, podéis ir oyendo música al mismo tiempo. Y llegados a este punto os estaréis preguntando ¿Cómo va realmente la Orca 300 SK03? ¿Vibra mucho? ¿Es pesada? ¿Se desenvuelve bien entre el tráfico? ¿Va bien en la autopista? Bueno, voy a tratar de seros lo más sincero posible según las sensaciones que he ido teniendo a medida que he ido avanzando en la prueba. Según te sientas en la moto, la primera impresión es de ligereza. Se mueve muy bien a baja velocidad y se mueve muy bien en parado. También ayuda mucho a la hora de maniobrar el radio de giro de manillar que es amplísimo y esto te evita un montón de maniobras. También es muy agradable a bajas revoluciones. Cuando vas moviéndote por ciudad, entre el tráfico o cuando vas a zonas limitadas de velocidad pues el motor a bajas y medias revoluciones pues tiene una respuesta relativamente agradable. No es sobresaliente, pero tampoco es mala. Responde también muy bien el embrague y las salidas son también bastante agradables. Cuando vamos enlazando marchas tenemos ahí un pequeño hándicap y es que el cambio de marchas tiene un recorrido de selector un poco largo y hay muchas veces que la marcha no engrana a la primera. Ese es el mayor hándicap que he encontrado en ciudad porque por lo demás también tiene cosas muy positivas. Entra en los virajes de las rotondas con bastante soltura la dirección en este ambiente es precisa, suficientemente precisa apoya bien la rueda, va equipada con unos neumáticos Metzeler M5 que realmente ofrecen un grip muy bueno en frío y eso también mejora el comportamiento en ciudad así que en ese aspecto pues podemos ponerla bastante destacable. Otra cosa que me gusta un poquito menos es el tarado de las suspensiones. La horquilla invertida delantera es seca los hidráulicos no trabajan con fluidez y entonces los baches, las irregularidades que encuentras típicas en la ciudad pues las acusas. Lo mismo ocurre con el amortiguador trasero que es bastante rebotón cuando pasas por encima de algún bache o alguna zona rizada. Cuando abandonamos la ciudad y salimos a carretera pues la Orca 300 nos transmite otra serie de sensaciones. Ese tacto un poco seco de las suspensiones en ciudad pues ahora nos beneficia sobre buen firme. Si coges una carretera bien asfaltada pues las sensaciones de las suspensiones son bastante buenas y el feeling, el feedback que te dan pues es aceptable. Para tratarse de una moto naked, polivalente, de corte económico como es esta Orca 300. El chasis tubular de acero es un punto también bastante favorable porque ofrece una rigidez notable y en curvas rápidas no hay balanceos, no hay movimientos extraños, no hay sensación de inseguridad en ningún momento y en curvas lentas por supuesto tampoco. Sí es un poquito más floja a la hora de frenar. En ciudad no se aprecia tanto y el tacto, pese a no ser muy sensitivo pues te detiene la moto cuando tú quieres y como tú quieres. Pero en carretera abierta, cuando ya vas un poquito más rápido notas claramente una falta de potencia en la frenada sobre todo si ejerces una conducción deportiva o tirando a deportiva. Respecto al propulsor, en carretera abierta obviamente salen a relucir sus pequeñas prestaciones. Estamos hablando de un motor de 28 caballos declarados. Tiene buenos medios y mejores altos. El problema es que cuando quieres llevar la moto en el régimen de motor que más te gusta donde más par hay, donde más empuja y donde mejor responde las vibraciones se me antojan demasiado elevadas sobre todo en los estribos y la zona del asiento y el depósito. No así en el manillar donde apenas llegan vibraciones pero en la zona media y los estribos sí hay unas vibraciones que son un poco molestas. El ruido del motor a altas revoluciones también es un poco elevado. Pero bueno, eso es algo a lo que terminas acostumbrándote cuando usas tu moto en el día a día. Estamos hablando de una moto naked. Eso significa que es desnuda. No tiene protección aerodinámica. Aún así, cuando circulas fuera del ámbito urbano en carretera o en autopista a partir de 100-120 km por hora pues la parte superior de las piernas quedan relativamente protegidas por toda esta zona delantera. Los pies obviamente quedan más desprotegidos y el tronco completamente desprotegido que es algo normal en esta configuración de motocicleta. Es por ello que cuando sales a autopista estas pequeñas limitaciones se amplifican. La protección aerodinámica pues al final termina por hacerte no sobrepasar los 120 km por hora de velocidad media porque más allá termina cansando tanto los hombros como la cabeza. Y por otro lado, además, si sobrepasas esa velocidad las revoluciones del motor aumentan y a partir de 7.000 revoluciones particularmente digo a partir de 7.000 porque es donde realmente empiezan a notarse de forma acusada a partir de ese régimen, de ese rango de revoluciones pues ya son de tal calado que terminan por ser incómodas. Ha llegado el momento de despedirnos de la Orca el 300 SK03 pero antes me gustaría hacer un breve resumen de los aspectos que me han parecido más positivos. Para empezar, como vimos antes del vídeo, es una moto que se siente ligera, que se siente manejable, que se desenvuelve bien entre el tráfico y el ambiente urbano y que luego cuando sale a carretera abierta y autopista pues tiene unas limitaciones un poquito más acusadas en ciertos aspectos como son la aerodinámica o las vibraciones. Pero en líneas generales estamos hablando de una moto de un diseño realmente atractivo que tiene unos acabados bastante decentes, bastante buenos y que además cuesta 3.795 euros. Toda una moto de media cilindrada para el A2. Y sin más, solo recordaros que tenéis en soymotero.net toda la información sobre el mundo de la moto. Y no olvidéis suscribiros para estar al día de las últimas pruebas que llevamos a cabo en nuestro canal. Si tenéis cualquier duda dejadlo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!